y soy descafeinado sí pero mira qué cuerpo baby bueno vamos llegando ya nos dejamos de tonterías vamos llegando al santiaguísimo bernabéu siguen las nubes tapando la parte superior de las grúas veremos a ver menos mal que no se van a hacer izados pero parece que la lluvia ha dado un poquito de tregua es verdad que está totalmente encapotado pero eso no quiere decir que se deje de trabajar así que vamos a ver si ha llegado los últimos tramos de la cercha número 8 y a ver si están colocando la más sí sí esas lamas que parece que están colocando nexos por todos los lados qué tal muy buenas y bienvenidos al estadio santiago bernabéu bienvenidos a mi canal un día más hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022 vamos a empezar la vuelta por la esquina de la torre b vamos a dar la vuelta y luego entraremos al interior para ver qué está sucediendo en el mismísimo interior del santiago bernabéu venga acompañarme bueno pues aquí estoy en la esquina de la torre b donde siempre empezamos a mirar qué imagen tan bonita qué imagen tan bonita como se pierde el extremo superior de esa grúa de la grúa curta vamos a empezar por la esquina de la torre b no nos vayamos para adelante no hagamos spoiler de lo que vamos a sacar ahora y de momento las lamas estaban preparando ayer los nexos mirad cómo han preparado esos nexos en esos soportes verticales sobrantes que tenemos en la parte prácticamente ya del paseo 360 grados y que parece que no se han decidido todavía a colocar lamas en toda esa zona pero aún así siguen aquí colocadas siguen aquí acopiadas siguen aquí guardaditas sin pasar frío porque realmente no hace mucho frío ahora nos pasaremos por el marcador digital esa temperatura que siempre mostramos todos los días y vamos a ver qué temperatura hace pero yo creo que unos 12 grados más o menos luego lo veremos aquí tenemos las lamas que van a subir a esa parte esos huecos que hemos capturado hasta hace unos segundos y habrá que estar muy atentos porque es posible que en cualquier momento ya sabéis que como pestañe es aparte de que te roban te van a colocar la más en la parte superior de la torre bueno pues nos seguimos elevando vamos a ver qué material tenemos aquí en la esquina de la torre de donde dejamos atrás ese acopio de lamas totalmente guardadas esperando a que den la noticia aquí en el canal de jr para ponerlo en la miniatura y bueno seguimos viendo muchísimas piezas blancas que de momento pues no terminan de encajarlas en su sitio y que veremos a ver cuando terminan ya su hazaña de estar aquí en la esquina de la torre de tenemos ahí al fondo también mucho aislante tenemos muchísimo aislante que me imagino que irán subiendo a la esquina de la torre b que es la única zona donde veo posible y viable que coloquen ese aislante esa lana de roca ahí tenemos la fachada oeste hoy 21 de diciembre vamos a ver si tenemos novedades ya sabéis que colocaron las conexiones entre los soportes verticales donde van a estar las letras de estadio santiago bernabéu y veremos si tenemos otras novedades en castellana vamos a ver si ha llegado la última parte de la octava cercha ahí tenemos la parte superior de las entradas esos accesos en castellana y nos vamos hacia castellana siguen continúan dejando más material aquí en el mismísimo santiago bernabéu parece chapa no meña tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa deja más atrás la esquina de la torre de dejamos este precioso modo gran angular de toda esta esquina la torre b y parte ya de la castellana vamos a ampliar un poquito para ver qué está pasando de momento nuestro top no ha sido arreglado en la parte superior en la parte perimétrica de la cubierta de este sigue todo prácticamente igual no han perfilado toda esa chapa esa última capa que colocaron hasta hace más o menos dos semanas y veremos a ver qué sucede de momento no veo nadie tampoco trabajando en esta parte en esta zona donde han colocado esas últimas conexiones y que tanto ya se esperaba de que hicieran porque llevábamos tanto tiempo viendo ese hueco ahí que ya me empezaba a picar el culete y todo de la impaciencia que tenía venga vamos hacia castellana vamos a ver si ha llegado la última pieza del último tramo de cercha la cercha número 8 os apetece entrar al baño conmigo y aquí estamos un día más en el montículo de bélgica in the nights vamos a ver qué está pasando en la parte de castellana donde vemos muchos palets de la empresa mazarrón mascarón por favor a ver compara mazarrón y mascarón qué diferencia hay sí que empieza por la m y la pero ya está ya está ahí ese concentrismo madre mía de verdad tenemos también muchas lamas que irán poniendo también en la fachada oeste aquí de castellana in the night y mirad como hoy que grisáceas que grisáceas por favor qué bonitas yo quiero una para casa yo quiero una para casa porque no me la dan la compro aquí tenemos también la persiana de la fachada oeste esas lamas completamente separadas y completamente desnudas que han ido poniendo durante hace más o menos una semana en toda esta parte de la fachada oeste y mirad lo que tenemos en pantalla ya está prácticamente todo la fachada oeste con esos nexos colocados en los soportes verticales así que yo creo que en cualquier momento podemos ver ya las lamas aterrizar totalmente en recibir en toda esta zona mirad cómo han colocado ya todos los nexos en los diferentes soportes verticales qué locura por favor madre mía os imagináis a todo el santiago bernabéu lleno de plataformas colocando la más es que es así porque han colocado nexos en diferentes partes del santiago bernabéu tanto aquí en el lateral oeste como en la fachada este así que habrá que estar muy atentos porque se viene festival de la más una batalla de la más alguien que coloca la más antes de tiempo y aquí estamos un día más en castellana bienvenidos a mi canal y estamos hoy 21 de diciembre de 2022 que poquito falta para que acabe el año este año 2022 que nos ha dado muchas alegrías sobre todo a los madridistas y a los no madridistas también porque también habrán tenido sus felicidades claro así que pues con esta panorámica de este barrido de izquierda a derecha os dejo en el día de hoy y nos vamos hacia la esquina de la torre c para ver qué está pasando si tenemos novedades o no tenemos novedades venga 20 bueno vimos en el día de ayer que estaban empezando a colocar la red anti caída en la parte norte en el extremo norte ahí voy 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 hola hola lo que chulo mira lo hemos visto en directo lo hemos visto en directo es la primera vez que lo veo es la primera vez que veo como colocan esa red anti caída mirad como si fuese como si estuviesen haciendo la cama como yo todas las mañanas hago la cama yo la hago así con la sábana para la tiro como han tirado ellos ahora bueno lo que decía estábamos viendo en el día de ayer vimos como colocaban esa red anti caída en la parte norte de la cercha número 7 que estaban montando aquí bueno que están montando aquí en castellana y que ahora mismo acabamos de ver cómo llegan al otro extremo ha sido una locura no me lo esperaba me han hecho un acto de bienvenida madre mía muchas gracias chicos oye que no se ha dicho nada pero muchas gracias de verdad muchas gracias por este recibimiento hoy aquí en castellana os hay lo vio tíos así que nada dejamos trabajando aquí hoy no me subo al montículo de honduras vamos a ver ya quiero si se ha llegado ha llegado porque está la grúa hay una de las grúas con los slingas totalmente estiradas vamos a ver la temperatura primero a mira 10 grados 10 grados 10 grados yo pensaba que iban a ser un poquito más la verdad porque estoy un poquito calentito aquí está la séptima cercha donde hemos visto que estaban extendiendo esa red anti caída y mira dónde están hormigonando ahí vemos como un cubilote se está introduciendo por la parte de la pica corona aquí a su paso por la torre de momento pocas novedades en la esquina de la torre de lo que estoy viendo ahora mismo es que estaban bueno ya han enganchado y ya han depositado el tercer tramo en la cercha número 8 por la posición de la grúa así que ahora vamos a pasar por ahí para ver cómo está la situación aquí tenemos dejamos atrás castellana de momento no han quitado las pegatinas a estas lamas que tenemos totalmente instaladas en esta zona de la torre c tampoco han quitado las pegatinas a esas mini lamas que tenemos ahí arriba y jr que se despide de castellana y de torre c y se va hacia rafael salgado sí 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 ya han colocado el tercer y último tramo de la cercha 8 ya ha llegado el último tramo por fin tercer y último tramo de este esta cercha sí un poco rara esta cercha sí un poco rara porque lo que han hecho con todas era traían dos tramos una noche y al día siguiente traían el último tramo pero esta vez lo han traído uno y uno es decir una noche uno otra noche otro y ahora esta noche decir hoy miércoles han traído el último tramo de la cercha número 8 que acaban de depositar acaban de dejar aquí en rafael salgado y fondo norte está todo reciente todavía está calentito está que están a punto ya de anclar este último tramo con los otros dos de la cercha número 8 y me imagino que si siguen las pautas y si siguen los plazos como esta última cercha la cercha número 7 que tenemos aquí atrás en castellana pues a lo mejor esta tarde lo que van a hacer es traer los motores de cada extremo porque sí 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 no vienen por la noche los motores vinieron por la tarde ya en el atardecer ya en el anochecer la semana pasada así que a lo mejor esta tarde lo que traen son los motores para durante el día de hoy anclar definitivamente este último tramo y ya mañana primera hora empezar a colocar los motores uno a un día y el otro motor al siguiente día imagino que ya el viernes mirad qué bonito cómo refleja la parte superior de la cercha en la parte de la fachada norte qué locura qué bonito está quedando en el santiago bernabéu con esas lamas grisáceas madre mía el bus hay el bus lo que decía mirad cómo refleja la cercha en la parte de las lamas un día pondré mi culito justo delante de esas lamas para ver cómo se refleja en la fachada tengo ganas de verlo yo que soy mucho de enseñar el ángulo Balancín totalmente aparcado ha copiado guardadito aquí en el fondo norte y Rafael Salgado del momento no es su turno ya ha actuado unas cuantas veces con el desplazamiento de las terchas desde Castellana hacia el fondo norte y elizado desde el fondo norte hacia la cubierta de las terchas dejamos aquí en imagen toda la fachada norte hoy 21 de diciembre de 2022 de momento no han colocado las lamas en la parte de la visera voy a sumarme un poquito por el montículo del garaje y yo lo único que escucho son martillos percutores lo escucháis se escucha por ahí más o menos siguen demoliendo el Santiago Bernabéu siguen demoliendo el interior del Santiago Bernabéu parece que estamos en el año 2019 pero cuando acaban las demoliciones bueno y ahí dejan los escombros esos escombros que van sacando de las demoliciones los van dejando ahí ya lo sabéis no no falta que os lo cuente pero bueno yo lo digo todos los días porque si no no tengo contenido por cierto lo habéis dado al like dale al like por favor por favor dale al like venga seguimos continuamos alejo imagen en movimiento de la esquina de la torre de ya pasamos del fondo norte al lateral este aquí en padre Damián imagen en movimiento de las lamas colocadas en la torre de de momento no veo ninguna novedad parece que todo sigue igual igual que el Real Madrid sigue siendo el dueño y señor de la capital y ya estamos en padre Damián vamos a ver qué está pasando aquí veo que están colocando siguen colocando diferentes nexos en los diferentes soportes verticales que tenemos instalados aquí en padre Damián así que lo que decía lo que digo se viene festival de la más bueno llevo diciendo una semana pero se viene festival de la más tanto en la fachada este como en la fachada oeste es verdad que la fachada de este todavía faltan por colocar esos dos últimos soportes verticales justo la parte central donde el nuevo edificio pero bueno eso lo hacen en un periquete en un periquete significa súper rápido y vamos a fijarnos también cómo va la instalación de las barandillas en estas escaleras blancas como nuestro corazón mirad cómo han avanzado en la instalación de las barandillas en esas escaleras de acceso y de salida que brutalidad madre mía cómo han avanzado wow wow pero wow no de perros sino wow de asombro y aquí abajo están colocando tirantes justamente en estos soportes horizontales están concentrados y les voy a dejar trabajar porque están muy concentrados y no quiero que se despisten con mi cámara y con mi cara bonita bueno si alguien quiere venir a hacer el tour está aquí ahora mismo la entrada en la puerta 55 en padre damián al lado de la torre de para que lo sepan por si acaso no lo saben bueno aquí tenemos los soportes verticales donde han ido colocando esos nexos para empezar a colocar la más también en esta parte de aquí oye yo no sé quién ha sido gracioso pero mirad yo creo que ya llevo bastante tiempo pero nunca lo he sacado en el canal ha sido ha sido gracioso la verdad uy 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 decía mi gato uy uy decía mi gato mirad lo que están haciendo mirad lo que están haciendo pero qué locura es esta pero qué están haciendo están colocando una pasarela una pasarela auxiliar alguna pasillo de servicio en esa parte descendente de los soportes verticales justamente al lado de la torre pero qué locura es esa y eso lo había visto en la parte inferior pero ahí no lo había visto creo que eso es nuevo es sí 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 porque mira la grúa donde está está en posición de haberla dejado y que está sí 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 la está la está cogiendo ahí esto lo acaban de dejar ahora mismo lo acaban de dejar ahora mismo qué locura tío qué locura es que esto no me deja de sorprender todos los días no me deja de sorprender y es que mirad todos los trabajadores que tenemos en la zona porque es verdad que no están izando cerchas pero es que no dejo de ver trabajadores por todos los lados y es verdad que a lo mejor el ritmo de la obra ha bajado un poco pero realmente son trabajos interiores y obviamente desde aquí desde la calle no se ven entonces parece como que ha bajado el ritmo de la obra pero yo creo que están on fire dejamos atrás el nuevo edificio seguimos viendo estos tramos de la grúa torre número 4 que parece que van a quitar por la posición de la grúa parece que van a quitar uno de los últimos tramos ya voy a acercarme por ahí por sagrados corazones a ver cómo va la situación pero mirad parece que tenemos la lr perfectamente colocada en el lugar de la grúa torre para quitar ya prácticamente los últimos tramos pero es que llevan como dos o tres semanas quitando los tramos de la grúa torre desmantelando desmontando la grúa torre pero porque no la quitan ya de una vez yo si fuese ellos ya la habría quitado hasta con los dientes con tal de acabar ya bueno pues dejamos atrás padre damián también llegamos a plaza de sagrados corazones lo que decía al principio del vídeo están preparando el festival de lamas en las diferentes fachadas y es que mirad cómo han colocado nexos en los diferentes soportes verticales también aquí en la fachada este en padre damián se viene el festival de lamas creo que van a venir un total de 200 camiones para depositar las lamas y esto es lo último que queda de la grúa torre aún faltan unos tramos hacia abajo en la parte del sótano pero esto es lo que lo que queda de la grúa torre aún queda un poquillo aún queda un poquillo venga seguimos avanzamos hacia concha espina última parada antes de entrar al interior en cuanto veamos que esta calle la cortan al tráfico yo creo que ya sabéis por qué es no no hombre no creo que lo corten no no creo pero es que están preparando todo el santiago bernabéu para bañarlo para rodearlo y para cubrirlo de lamas así que hombre obviamente la calle no la van a cerrar pero están preparando todo el santiago bernabéu toda la fachada de este y oeste para cubrir con lonas mira el primer trailer que viene a traerla más no hombre no creo son blancas son blancas los trailers son azules bueno 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 que me dicen por el pinganillo que están empezando a colocar la más ya en la torre de mirad desde aquí lo que estamos viendo están dejando ya las lamas en la torre que acabo de pasar por ahí y ya sabéis lo que pasa cada vez que acabo un directo siempre produce se ejecuta y se hace lo que yo pensaba que iban a hacer y al final cuando cruzó la esquina es cuando empiezan a hacerlo aquí tenemos la curva perfecta en la fachada este momento no han colocado la más pero mirad cómo han colocado esos nexos para recibir las mismas la más que locura cómo está quedando la torre a que curva perfecta ayer estaban quitando pegatinas esos adhesivos protectores y de momento pues en la parte superior en esta columna no han quitado las protecciones pero voy a acercarme hacia la esquina de la torre ve para plasmar aquí en el vídeo como están colocando las lamas en esa parte superior de la torre ve hay que ver qué locura toda la tierra que han sacado del interior y locura madre mía que montículo que hay almacenado de enfrente de la puerta 28 escala con el tráfico que hay prácticamente no se puede sacar y ahora ahora ahí está ahí está mirad qué montículo hay que comparar al trabajador con el montículo de tierra que tenemos justo detrás simplemente hay que comparar sé que las comparaciones son odiosas pero es que para que veáis las dimensiones y las características de ese montículo que lo curará accederemos al interior no os preocupéis bueno pues aquí estamos en la esquina de la torre ve abandonando concha espina hemos dado una vuelta completa al estadio santiago bernavi mirad lo que tenemos en pantalla están cubriendo la zona ese hueco que decíamos siempre que ya estábamos hartos de ver completamente vacío y que están ahora mismo tapando con la primera lama ahí tenemos a los pedazos de cracks también lo que todo coincida que todo encaje perfectamente y que puedan ya colocar esa primera lama después de ese tiempo todo este tiempo que han estado si colocar las lamas en ese lado así que por fin después de dos días que llevan ahí las lamas acopiadas por fin vemos actividad y movimiento en la esquina de la torre de vámonos por adentro al mismísimo santiago bernabéu qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 21 de diciembre de 2022 aquí estamos de nuevo en el interior muchas gracias a javier que tengo aquí a mi lado un saludo a la madrid y no le he dicho nada no le he dicho nada que llega a la madrid vamos a ver qué novedades tenemos en el interior así que quédate conmigo no te vayas no zapes a la sexta ni antena 3 ni a ningún lado y dame la manita vamos a ver que hay novedades hay muchas novedades bueno de primeras habéis visto en la parte del exterior no justamente en el exterior del santiago bernabéu en la puerta 38 hay un montículo gigante de tierra pues mirad lo que tenemos también aquí en la rampa del fondo sur es una locura la tierra que están sacando que me imagino que la están sacando del quesito del fondo sur con el lateral oeste obviamente no se ve por la grúa que tenemos ahora mismo de aguilar pero la están sacando imagino que están sacando desde allí porque los contenedores que trae la grúa de aguilar lo trae desde esa posición tenemos novedades también en el techo lo que va a ser el techo del túnel logístico esta ampliación del túnel logístico aquí a su paso por el fondo sur vamos a movernos un poquillo porque la barandilla no me deja ver pero ahí vemos cómo están colocando ya la ferralla para empezar a hormigonar toda esa parte del techo del túnel logístico hay que ver porque yo creo que ya en el día de hoy veremos todo esto totalmente con ferralla totalmente llenita de hierros ahí vemos como con los niveles pues colocan la ferralla con esos tablones también que van apuntalando ahí se van ayudando para hacer todo a nivel y que obviamente cuando se hormigone todo eso pues no se haga diferente a la forma que tiene que tener la grada y no descuadre así es como lo tenemos a día de hoy 21 de diciembre y en este lado de aquí han estado también desmontando lo que estamos viendo ahora están desmontando ese andamio que había justamente instalado en esta zona de aquí estaba montado un andamio no sé que estaba haciendo ese andamio y la verdad no sé qué función tenía parece que ya han acabado con esa función y están quitando están desmantelando ese andamio que estaba ahí colocado seguimos viendo mirad el barrizal que hay aquí en la parte de acceso con las lluvias que hemos tenido en madrid durante todos estos días y el dan por que sigue entrando para descargar para sacar esa tierra del interior ese montículo que hemos visto vaya a la izquierda vamos a seguir con las novedades siguen con los trabajos de mantenimiento del césped siguen dejándolo mimándolo al máximo para que cuando vuelva a jugar aquí el real madrid el 29 de enero esté ya en buenas condiciones sino como las últimas jornadas que veíamos cómo se levantaba todo el césped en prácticamente en todas las zonas del terreno de juego sobre todo en los laterales en las bandas en esta banda de aquí está totalmente perjudicada totalmente perjudicada y que ahora vemos que hay una lámpara en esa zona y que bueno pues han vuelto ahora hablando de las lámparas han vuelto a desplazar las lámparas están poco a poco desde el lado sur hacia el lado norte ahora mismo están en esa posición pero está bastante bien en el césped en resumidas cuentas el césped parece una alfombra está quedando muy bien aprovechando toda esta zona del santiago bernabéu vamos a irnos para el lateral oeste seguimos viendo los asientos azules del primer anfiteatro totalmente protegidos por esa lona por esa protección de plástico que vamos a subir un poquito a la parte del cuarto anfiteatro un poquito más para arriba del cuarto anfiteatro para dejar atrás la demolición de los palcos triangulares que de momento no veo ninguna novedad en la zona para ir a ver qué es lo que está pasando en esta zona del santiago bernabéu porque ya sabéis que de vez en cuando suben esas piezas para seguir formando toda esa parte del sky bar y las diferentes diferentes accesos que va a ver en toda esa zona donde tengo unas ganas increíbles de ver ya toda esa zona totalmente construida y remodelada sobre todo por esa introducción por esa instalación de escaleras y de diferentes materiales y piezas en toda esa zona del cuarto anfiteatro ojalá estar detrás de esa valla blanca para tomar imágenes de todo lo que está pasando ahí arriba de momento pues así está la situación a día de hoy 21 de diciembre por cierto vamos a hablar un poco sobre las terchas porque ya sabéis que tenemos la 4 la 5 y la 6 totalmente unida tanto por la parte superior como por la parte inferior ahí damos ejemplo mostramos en esta imagen cómo están unidas en la parte inferior y en la parte superior tampoco veo a nadie trabajando así que imagino que las bisagras superiores ya también estarán totalmente unidas entre ellas ahora tendrán que desplazar tendrán que aproximar esas tres terchas que están totalmente unidas tanto por la parte inferior como por la parte superior la tendrán que desplazar hacia la parte central de la cubierta para las que están justo detrás la 1 la 2 y la 3 las que están justo debajo de la visera norte desplazar las hacia el juego que tenemos ahora mismo en pantalla y que puedan trabajar las jaulas y los trabajadores en la parte superior de las terchas para seguir uniendo como han hecho con esas tres primeras y tengo que enseñaros una cosa muy curiosa que he visto en el día de hoy también hay una máquina y arriba y es que es una es una torre de iluminación así que parece que todo apunta hasta que incluso o echan horas extras por la tarde o lo que están haciendo es trabajar por la noche mirad como una torre de iluminación de lúmenes está ahí acopiada está ahí guardada y arriba en la esquina del fondo fondo los fondo norte perdón con el lateral oeste esa es la única novedad que tengo ahí arriba en el día de hoy porque no veo movimiento alguno en las terchas totalmente instaladas y colocadas en la cubierta norte es verdad que he visto antes en el directo que hemos hecho aquí en el canal movimiento en los raíles lo vimos raíles en la parte de los motores de las terchas he visto movimiento pero parece que de momento no las van a desplazar o al menos en lo que llevo yo aquí no las han desplazado bueno después de la que está cayendo estos días aquí en madrid y acaban de activar los riegos no lo entiendo acaban de activar los expresores en la parte central del terreno del juego pero bastante lluvia que está cayendo y no es suficiente eso eso es muy bueno porque tiene buen drenaje del césped tiene muy buen drenaje porque con toda la que está cayendo ahora mismo y no se ven charcos por ningún lado pero por ningún lado esto es un drenaje y lo demás es tontería grada abatible completamente abierta vámonos al fondo norte con el lateral este hemos estado viendo en el directo como estaban hormigonando yo pensaba que ya estaba hormigonada toda esa parte de la visera de los antiguos palcos rectangulares y no 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 están hormigonando en estos precisos instantes es más podemos ver la cantidad de trabajadores unos cuantos tienen que sujetar la manguera para proyectar el hormigón en la zona deseada otros tantos tienen que estar con el vibrador bueno uno o dos como mucho y otro fratasando con la fratasadora manual porque de momento no he visto fratasadora eléctrica en lo que llevo grabando las obras del bernabé obviamente ahí no tienen la facilidad para poner un enchufe entonces por eso por eso lo hacen manualmente pero la verdad que ha sido interesante en el directo de hoy ha sido interesante si quieres puedes verlos entras en mi canal y lo tienes ahí totalmente procesado y subido ahí tenemos la separación el muro que hay entre el fondo norte y el lateral este donde de momento no tenemos novedades parece que no tenemos novedades están colocados los andamios pero no han continuado trabajando en la colocación y construcción de ladrillos esa tapia de separación entre el fondo norte y el lateral este he visto hasta mañana el movimiento en esta parte de accesos estas escaleras que hay aquí entre el tercer y cuarto anfiteatro de ampliación pero realmente no sé qué es lo que han estado haciendo ya parece que hay menos trabajadores como no estén hormigonando no estén rematando toda esa parte no sé la verdad pero llevo unos cuantos días viéndoles ahí y no sé realmente qué es lo que están haciendo pero bueno estaremos pendiente aquí tenemos el sky bar de la torre de de momento las ménsulas amarillas aguantan no las han quitado el sky bar y que tenemos unas ganas locas de verlos ya totalmente operativo para tomarnos esa cervecita o el mojito como lo sabéis y nos vamos al lateral este vamos a ver qué novedades tenemos como habéis dicho esta mañana en el directo parecen unas chabolas y es verdad con todas las vallas que tenemos parecen unas chabolas siguen trabajando porque mira me hace gracia porque entre las puertas entre las vallas han creado como una especie de puertas han creado como unos agujeros como si fuesen puertas pero parece que no están terminados de todos los pasillos porque vemos paneles de encofrado en esos pasillos antiguos pasillos bueno esto ya serán los nuevos que han alineado completamente con los del segundo anfiteatro sigo viendo bastante movimiento la verdad esos pasamanos que no sé si son los antiguos los han colocado los nuevos pasillos pero antes creo jurar que no estaban y tenemos novedades la zona de prensa ahora lo sacaremos así que no os vayáis ya estoy viendo yo que se os quema la comida da igual que se os queme la comida tenéis que ver el vídeo de principio a fin ahí tenemos más cuadrillas en la parte ya prácticamente llegando a la torre de y al fondo norte donde predomina bastante lo que van siendo los paneles de encofrado en esos nuevos pasillos totalmente lo que decía alineados con los del segundo anfiteatro vámonos para arriba porque aquí hay novedades no pestañe es de verdad te lo digo no pestañe es porque te lo vas a perder aparte de que te roban te lo vas a perder mirar lo que tenemos en pantalla hemos visto en el directo porque ahora mismo no lo podemos ver porque ya lo han quitado lo hemos visto en el directo de que se han llevado un cristal de esa zona de este habitáculo de la antigua zona de prensa es verdad que no han quitado los toldos no han quitado nada prácticamente más de las antiguas zonas de prensa pero están empezando a desmantelar a desmontar esa antigua zona de prensa y sobre todo han empezado por este habitáculo porque si comparamos con el segundo el contiguo podemos ver que ese sí tiene cristal así que ya por fin creo que empiezan a desmantelar y a desmontar las zonas de prensa las antiguas zonas de prensa vamos a ver vamos a ver estos días a ver qué es lo que sucede aún queda más de un mes para que vuelva el fútbol aquí a santiago barnabéu así que hay tiempo más que de sobra pero bueno estaremos pendientes tenemos muy pendiente porque es una cosa que todo el mundo nos tienen súper intrigados de cuando van a empezar a desmontar y a demoler toda esa parte de zona de prensa y cuando van a colocar los asientos también en la nueva grada del lateral este donde parece que están quitando a mí sí 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 parece que están como recogiendo ahí podemos ver que hay un huequito y se puede ver la nueva zona del lateral este la nueva grada pero no no veo no veo asiento se parece que toda todavía no vamos a ver asientos en toda esa zona mira 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 es verdad menos mal que han abierto un poco ahí para que pueda grabar porque con esas vallas blancas esas lonas es plástico y no sé qué tipo de materiales es como de seguridad de obra lo tenemos ahora mismo en pantalla pues no conseguimos ver ni apreciar todo lo que está pasando en la nueva grada del lateral este donde me reitero me repito pero tenemos muchas ganas locas de ver ya los nuevos asientos en esa grada y la zona del paseo 360 de momento pues continúa apenas sin novedad sin novedad en la zona así que estaremos también pendiente de lo que va sucediendo también en esa estructura que va a ser lo que rodea al santiago bernabéu podamos andar y ver toda esa parte del mirador en la parte superior del santiago bernabéu bueno pues estas son las novedades del día de hoy tanto del exterior como del interior hoy 21 de diciembre de 2022 así que acabo el vídeo en estos precisos instantes muchas gracias a javier que le tengo a mi lado por segunda vez bueno por unas cuantas veces ya por dejarme entrar en el día de hoy al interior del santiago bernabéu y espero que os haya gustado el vídeo y si es así que me dejéis un pedazo de like como sólo vosotros sabéis dar y esas suscripciones para seguir subiendo y apoyando al canal muchas gracias a todos y a la madrid chao chao